Se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen papeles, que han traído nuestros paisanos a sus familiares para ayudarles, porque no todos tienen para comprar un carro nuevo y así con estos carros se ayudan, porque son camionetas para ir a la parcela, al campo o carros para llevar a los hijos a la escuela o para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar. Originalmente estaba pensado para la zona fronteriza, pero ya nos hicieron la solicitud también en Michoacán y decidimos también ampliarlo a Michoacán. Y ahora que tú lo estás planteando, porque nosotros le tenemos mucho afecto al pueblo en Nayarit, mucho, mucho, mucho afecto, porque ya lo dije, durante mucho tiempo se marginó a Nayarit. Entonces, me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit, la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos, que además nos han ayudado muchísimo, paisanas, paisanos. Yo lo dije ayer, estoy seguro, a ver si conseguimos los ingresos hasta octubre, que es el informe del Banco de México sobre remesas, cuánto ha llegado a Nayarit, es sin duda más que el presupuesto de Nayarit, lo que envían nuestros paisanos. A lo mejor me equivoco, pero ahora lo vamos a ver.